En el Tratía Municipal de Somoto se llevó a cabo una conferencia de prensa con el objetivo de darle a conocer a la población el homenaje que se les hará a las mujeres microempresarias de Rosquía de los municipios de Alagüina y Somoto. Hemos acordado destinar un día en el año que ya quede institucionalizado sobre todo lo que es el festival de las rosquillas somoteñas en donde aquí podamos tener la presencia de todas las mujeres microempresarias, hombres microempresarios, empresarios porque Somoto se ha venido dando a conocer a través de la rosquilla somoteña y a la luna igual. Son dos municipios hermanos que estamos viviendo de la misma labor. Dicho homenaje se realizará este 17 de agosto en el Parque Central de la Ciudad de Somoto. Anunciando la fiesta buena nueva que ya tiempo la esperaban a las mujeres de Rosquilla Somoteña dedicadas un día especial a ellas. Hemos hecho invitación especial y expresa a todas las mujeres de Rosquilla Somoteña. Una carta combinada donde va firmada por Gerson Intur, la alcaldía, en donde ese día se está invitando a que no se fabrique, que no se hagan en Rosquilla ese día porque ese día es especial para ellas. Más bien lo que queremos es que participen con sus carrozos y que también traigan al desfile que va a haber, el desfile que va a haber por las principales calles que va a iniciar a las 9 y media. Este desfile va a contar también con la participación de cinco bandas escolares, una de Garagüina y cuatro bandas de aquí, que van entremezcladas entre las carrozas participantes y para también crear un ambiente acogida y unidad vamos a intercalar también una carroza de esos motos, de un tío de esos motos con una banda escolar y luego otra cosa de Garagüina. En la conferencia se contó con la presencia de las mujeres microempresarias, las cuales expusieron su experiencia en este delicioso negocio de las Rosquillas. La cooperativa fue fundada en mayo del año 2008. Éramos 23 productoras de Rosquillas. En conjunto con las productoras de Garagüina se formó este grupo empresarial. En ese tiempo éramos un grupo empresarial y apoyada con la cooperación suiza. En ese tiempo se llamaba, el organismo era Swiss Contact. Él puso todo su empeño en llegar a organizar a las mujeres empresarias de Rosquillas y tuvo él la iniciativa de llegar a querer formar una cooperativa de Rosquillas. Con ese sueño empezaron los grupos empresariales y empezamos nosotros a trabajar. Este festival representa a una de las tantas tradiciones que enriquecen nuestra cultura. Se llevará a cabo gracias al apoyo de las alcaldías de Somoto y Alauina, Intur Madrid, Gerson y Policía Nacional. Con imágenes de Carlos Salinas, reportó Jessica López, Red de Comunicadores, Madrid.